Cañada de la Cumbia Oaxaca, México Ven a bailar este ritmo De la esfera cumbia Moviendo las manos como el kayoquel Y ponerse a gozar Un baile con Krilin y Gohan Hicieron esta cumbia Hicieron la misión para levantarte Y ponerte a brincar Un poco ha regresado No te quedes sentado Y ponerte a bailar Estirando las manos como la fusión Agarra a tu pareja y baile este cumbión Agarra a tu pareja y baile este cumbión Muévanse insectos con esta esfera cumbia Dándole una vuelta Haciendo la fusión Bailando este cumbión Haciendo la fusión Bailando este cumbión Cañada de la Cumbia Cacaroto Cacaroto ¿Dónde estás insecto? Ven que a bailar esta cumbión Oaxaca México Ven a bailar este ritmo Ve la esfera cumbia Moviendo las manos como el callotín Y ponerse a gozar Bailen con Krillin y Gohan Hicieron esta cumbia Hicieron la fusión Para levantarte y ponerte a brincar Un poco ha regresado No te quedes sentado Y ponerte a bailar Estirando las manos como la fusión Agarra a tu pareja Y baile este cumbión Agarra a tu pareja Y baile este cumbión Muévanse insectos Con esta esfera cumbia Dándole una vuelta Haciendo la fusión Bailando este cumbión Haciendo la fusión Bailando este cumbión Bailando este cumbión Gracias por ver el video